El Día Mundial del Cáncer de Colón tiene lugar el 31 de marzo, jornada a la que Calamocha se suma con un conjunto de iniciativas de concienciación organizadas por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. En su agenda de programación se impartió una charla sobre nutrición, abordando el rol de la alimentación en la prevención del cáncer colorectal, profundizando en qué alimentos se deben evitar y cuáles potenciar. Pero así, a grosso modo, seguir una dieta mediterránea, rica en frutas y verduras y sobre todo alimentos integrales por el mayor consumo de fibra y sobre todo evitar el estreñimiento y regularmente al baño. No es una cuestión de cambiar de la noche a la mañana, sino de poco a poco ir introduciendo este tipo de alimentos e ir eliminando quizás otros no tan saludables. Además, en otra de las citas, Andrea Meco compartió conocimientos sobre distintas formas de cocinar de manera saludable. Nosotros queríamos hacer una serie de actividades que complementaran un poco no solamente la información que damos por folletos o que damos a través de distintas misiones. Y queríamos cerrar un poco el círculo y hacer una charla sobre nutrición, sobre comida sana y creo que completa un poco más toda la información que debemos de dar a todo el mundo. Como última actividad, mañana miércoles, la Junta Local de Calamocha instalará una mesa informativa en el mercado. La Asociación Española contra el Cáncer realiza esta campaña de prevención a nivel local para concienciar sobre este tipo de enfermedad, la importancia de hacer ejercicio físico, así como la realización de análisis para personas de más de 50 años. El cáncer colorectal es el que se origina en el colon o el recto. Más de 37.000 personas son diagnosticadas al año en nuestro país, siendo el de mayor incidencia si tenemos en cuenta ambos sexos. Lo podemos detectar por las heces. A nivel de sangre en heces es una prueba muy sencilla, simplemente es analizar las heces y a partir de esa sangre oculta en heces podemos ver si puede haber algún pólipo maligno con una prueba ya invasiva que sería la colonoscopia. Se puede hacer a partir de los 50, de hecho se recomienda hacer por lo menos cada dos años, pero si te notas retortijones, ha cambiado tu patrón de ir al baño y demás, pues no sabe más hacerte la prueba. La Junta Local sigue en marcha con diferentes propuestas en nuestro municipio. Una de ellas recogió sus esfuerzos para confeccionar las llamadas Almohadas del Corazón que viajarán al Hospital Obispo Polanco de Teruel. La agrupación agradece la participación de las vecinas y vecinos en sus proyectos y sobre todo pone en valor la implicación de sus integrantes voluntarios.